Que empiezo la fiesta Oye si, de nuevo aquí Rodríguez pa' ti Tu sabes que cosa es el tacata Se gusta el tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que el dora va y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que el dora va y morena Mamita loca Corsita linda Con ese cuerpo Es que tu fe me es divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Sentarte en la playa con esa boquita Roja como el gas Tranquilosamente yo a ti me acercaba Cuando más yo sentí Tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Su ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame Escúchame Mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti La gente bailando La gente bailando Y tú bla 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 Que se ataca yo Que qué basta ya Después de este muchacho Llegó el tacatá Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacada y bien sofocada Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver cómo se ponen Tiendo nada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver cómo se ponen Tiendo nada y morena Mamita loca Con citanina Con ese cuerpo Es que tú te ves divina Cuando caminas Tú me vuelves loco Quiero comerte Un poquito a poco Yeah Yeah Desde escúchame mami linda Desde el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Tiendo nada y morena Y ver cómo se ponen Tiendo nada y morena Quiero rayos de azul Tiendo nada y morena Y ver cómo se ponen Tiendo nada y morena Mamita loca Con citanina Con ese cuerpo Es que tú te ves divina Cuando caminas Tú me vuelves loco Quiero ponerte Un poquito a poco Oye Pa' la gente que le gusta esta carta Ahora digo A TACA PRO A TACA yo el mío también Acepta esta carta Que te gusta a ti mami TACTA TACATA 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 PRO Yeah Bueno mami TACA Mente De rico TACA 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 Gracias por ver el video.